muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la de sección del vídeo al finalizar detenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central en mi blog de tres recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar el que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de alias precios que tenemos esta fantástica consola portátil de 64 gigas 10.000 juegos espectacular por 40 99 40 90 y unos nuevos usuarios y unos 53 euros creo para usuarios que ya tengáis cuenta en cualquier caso precios realmente muy muy buenos así que si estáis buscando alguna pues esta es muy buena la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías restos características especificaciones buenas valoraciones cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo llevar hasta aquí le haremos donde pondrá comprar o añadir a esta añadiremos el carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre es nada con nuevos chollos o fartas adiós